Javeriana en Cartagena, Colombia. Tiene más de 60 publicaciones entre libros y artículos. Sus escritos han sido citados como referencia en diversas publicaciones, incluidas en la NASA, en la Agencia Especial de los Estados Unidos, con su artículo Construcción del Plan de Vida de un Pueblo que Sueña. Ha recibido diferentes distinciones y reconocimientos, ha sido invitado como orador central en el Foro Mundial de Prevención sobre la Gestión del Riesgo en Panamá en el 2008. Asimismo, obtuvo el certificado de distinción en el Premio Sazacagua que otorga a las Naciones Unidas a organizaciones y personas destacadas en el campo de la gestión del riesgo y la prevención y manejo de desastres en Ginebra, Suiza. Ha sido seleccionado como uno de los 100 líderes de la sociedad por la revista Gerente en Colombia. Actualmente nos están siguiendo, quiero hacer mención de esto, donde actualmente nos están siguiendo países de Brasil, Ecuador, Honduras, Angola, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Holanda, Estados Unidos y México. Démosle la más cordial bienvenida a nuestro ponente, al doctor Gustavo Will Chichaus, con esta exposición, este tema, vulnerabilidad social ante el COVID-19. Muchas gracias a todos por escucharnos. Enhorabuena. Muchas gracias, doctor. Mucho éxito. Muchísimas gracias, capitán, por la presentación tan prolongada y tan gentil que hizo. Muchísimas gracias a todas las personas que se han unido a nosotros, a todo el equipo organizador de esta conferencia, a Isaac, a Joel, a Carla, a Luis, y pues a todas y todos los estudiantes que se han venido uniendo debido a esta medida que van llegando su presentación. Sé que, como lo dijo el capitán, hay personas de varias licenciaturas, de la maestría también, y quería, pues, si quieren, vamos comenzando y yo les voy contando un poco a medida que vayamos avanzando. Voy a compartir pantalla. Y doy comienzo a la presentación. ¿Me confirman entonces, por favor, si se está viendo ahí ya? Sí, sí, doctor. Perfecto, bueno. Muchísimas gracias. El título que me invitó Isaac a que se pusiera más de esta charla, Vulnerabilidad Social ante el COVID, y yo quiero hacer énfasis, dada una serie increíble de sincronicidades, hacer mucho énfasis en el tema de la importancia del patrimonio cultural y natural vivo para la resiliencia de los territorios. Ya les iré contando por qué. Quiero también contarles que una de las experiencias más gratas y más interesantes que he tenido desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado fue la posibilidad de desarrollar una materia en el doctorado de la Escuela Nacional de Protección Civil, que, o sea, con ustedes. Fueron cuatro sesiones para mí verdaderamente inolvidables. Y agradezco muchísimo, y cuando me volvieron a invitar ahora para esta charla y posteriormente para otra sesión, nuevamente esa misma materia, desarrollarla, pero con todo lo que ha cambiado el mundo y el conocimiento en este año, pues también para mí fue muy grato. Entonces quiero irles contando un poco sobre esto. ¿Qué hicimos? Eso fue en finales de mayo, principios de junio del año pasado. La invitación que yo les hice a los y las estudiantes fue que leyeran un artículo que había subido yo a principios del mes de abril a mi blog Aguaceros y Goteras, que ahora después se los vuelvo a presentar, que se llama Particularidades de un Desastre. Y era, para mí ese es un texto que me ha venido sirviendo como de guía desde que comenzó la pandemia hasta este momento todavía, en donde uno, digamos, iba como caracterizando en primer lugar qué es lo que hace que estemos viviendo en un momento sin antecedentes en la historia humana. Toda esta incertidumbre en que vivimos es el precio que estamos pagando por vivir un momento de una transformación planetaria profunda que no había tenido antecedentes en la historia. Por supuesto ha habido otras pandemias, ha habido muchísimos desastres muy complejos, pero ninguno ha tenido la capacidad, digamos, de influir de manera fractal sobre todo el planeta. ¿Qué es eso de la fractalidad? La fractalidad es una propiedad que tiene, digamos, todos los sistemas de los cuales nosotros formamos parte, que es de irse repitiendo cualitativamente a medida que cambia de escala. Entonces, por ejemplo, para mí la fractalidad que más me maravilla es el hecho de que la galaxia vía láctea tiene aproximadamente 100.000 millones de estrellas, el universo tiene aproximadamente 100.000 millones de galaxias y cada uno de los 7.800 millones de seres humanos que habitamos este planeta tenemos en el cerebro aproximadamente 100.000 millones de neuronas. O sea que cada ser humano es un fractal de la galaxia en términos de que tenemos tantas neuronas como estrellas tiene la galaxia y tantas neuronas como galaxias tiene el universo. Eso es un ejemplo de fractalidad. Pero esa particularidad de fractalidad que tiene este desastre y que lo hace único es que es un desastre que afecta desde el conjunto del planeta, desde el conjunto de los habitantes humanos que formamos parte de este planeta, aproximadamente 7.800 millones de personas, hasta cada uno de los individuos que conformamos la especie humana, inclusive comunidades indígenas del Amazonas que habían desde hace mucho tiempo escogido el aislamiento voluntario como forma de vida y que lo reclaman como un derecho, es decir, el derecho a no juntarse con otro tipo de culturas y de civilizaciones sino para permanecer en su condición, digamos, tradicional, entre comillas, primitiva, ahí también han llegado los contagios. Entonces, de una u otra manera, todos los seres humanos estamos afectados y los que tenemos la fortuna de no estar afectados desde el punto de vista del COVID, de todas maneras estamos afectados de una u otra manera y en un aspecto que voy a enfatizar más adelante también es en el aspecto emocional, afectivo, que por supuesto nos golpea a todos a menos que haya alguien que esté totalmente desconectado del mundo. Una segunda particularidad de este desastre es que la amenaza es invisible totalmente para los sentidos. Conocemos el virus, el coronavirus, por fotografías, por fotografías de microscopios, pero a través de los sentidos directamente, inclusive con un telescopio común y corriente, creo que es imposible de verlo. Al contrario de otras, es decir, cuando viene un huracán, pues se pueden ver todas las nubes, las turbulencias que trae, si viene un tsunami se ve por supuesto la llegada de la ola, si hay un sismo pues se ve todo el movimiento de la tierra, de las edificaciones que hay sobre la tierra, las grietas que se van abriendo, pero en este caso ese ser ultramicroscópico que nos tiene acorralados a todos los seres humanos es invisible, eso también es una particularidad. Segundo, hay algo que en ese momento cuando escribí por primera vez el artículo todavía era un gran interrogante, aunque nada de lo que está pasando nos ha tomado totalmente de sorpresa. Se viene anunciando desde hace muchísimo tiempo esto que estamos viviendo hoy iba a pasar, que esto iba a pasar, que esto que está pasando hoy, lo que no se sabía era que el sistema inmunológico del planeta iba a acudir a un virus, aunque había personas como Bill Gates que lo habían advertido. ¿Qué es eso del sistema inmunológico del planeta? Se oye hablar con frecuencia de las capas del planeta Tierra, entonces se habla de la hidrosfera, la capa de agua, la atmósfera, la capa de aire, la geósfera, la capa de rocas, pero realmente no son capas, porque la idea de capas daría la idea como de una torta, como de una miloja, cuando realmente son lo que se llaman sistemas concatenados, sistemas concatenados así como nosotros no tenemos como nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema muscular, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema sanguíneo no son capas, sino que son sistemas que están interconectados unos con otros y que todos influyen en los demás, asimismo todos estos sistemas concatenados del planeta lo hacen. Y así como nosotros tenemos un sistema inmunológico que no se limita solamente a una serie de glándulas que producen anticuerpos y a esos anticuerpos, sino que todos nosotros somos nuestro sistema inmunológico, todo nuestro organismo se activa en el momento en que somos atacados por un virus. Y si bien, pues hay una parte que produce los anticuerpos, es todo, y nuestro sistema afectivo emocional, y una cosa muy importante y tiene que ver con mucho en esta charla, nuestro sistema de creencias y nuestro sistema de valores también forma parte de nuestro sistema inmunológico. Pues volviendo a esto del modelo de desarrollo y el sistema inmunológico de la Tierra, resulta que esta especie maravillosa fractal del cosmos, que somos los seres humanos, al mismo tiempo nos hemos convertido en una plaga. ¿Y por qué nos hemos convertido en una plaga? Porque hemos acabado con todos los enemigos naturales que teníamos, y pongo enemigos naturales entre comillas, porque realmente esos que llamamos enemigos naturales son estrategias de autorregulación que tienen los ecosistemas para controlar el comportamiento y el número de individuos de una especie cualquiera. Si hay un insecto del cual se alimenta un ave y resulta que esa ave desaparece porque se agota su hábitat o porque matan todas las especies, ese insecto que antes no era una plaga se convierte en una plaga. O sea, ninguna especie tiene en sí misma la condición de plaga, pero cualquier especie cuando desaparecen los controles ecosistémicos se puede convertir en una plaga. Y eso es lo que nos ha pasado a los seres humanos. Nosotros con esa, digamos, idea de que éramos los reyes de la creación, de que el hombre, y pongo, y insisto en hombre, porque no se habla del hombre y la mujer, sino del hombre, el hombre macho masculino, de que había sido creado a imagen y semejanza de Dios para que dominara el planeta. Pues ese cuento nos lo creímos y al creernos lo comenzamos entonces a ir convirtiéndonos no en lo que insiste ahora Francisco I en su encíclica Laudato Si, en, digamos, en los jardineros del planeta, en los cuidadores de la creación, sino en los amos de la creación pensando que podíamos hacer lo que nos diera la gana. Y entonces, poco a poco, nos fuimos convirtiendo en una plaga y el planeta Tierra, que es un ser vivo, que tiene un sistema inmunológico, activa todos sus mecanismos para tratar de deshacerse de la plaga. Entonces, oímos con frecuencia, y ustedes lo dirán también permanentemente, que tenemos que salvar el planeta cuando realmente el planeta se está salvando solo. Así como cuando nuestro organismo es atacado por un virus y produce fiebre, esa fiebre es un síntoma de que el organismo está tratando de sacar el virus. Si a uno lo ataca un virus y no tiene fiebre, probablemente es porque su sistema inmunológico le está fallando. Entonces, el planeta Tierra acude a eso que llamábamos antes calentamiento global y que hoy sabemos que es una crisis climática, y vamos a hablar un poco más sobre eso más adelante. Pero es la estrategia del planeta Tierra, de ese ser vivo que es el planeta Tierra, que los indígenas andinos llaman la Pachamama, que James Lovelock, el científico inglés, llamó la Gaia, y así otros nombres, pues está activando su sistema para salvarse. No necesita que los seres humanos la salvemos, sino lo que tenemos que salvar es nuestra posibilidad de seguir formando parte de este planeta. Y para seguir formando parte de este planeta, tenemos entonces que dejar de lado la condición de plana. Hoy también hay casi certeza, cuando escribí esto en abril todavía había muchas dudas, de que precisamente este coronavirus que genera el COVID es una mutación generada por culpa, digamos, de la manera como hemos venido avanzando sobre ecosistemas estratégicos con las costras urbanas, como hemos venido destruyendo el hábitat de animales que eran el hospedero natural, digamos, de algunos virus, y que cuando esos virus se quedan sin esos hospederos, porque desaparecen, entonces se ven en la obligación de mutar, de transformarse para poder buscar otros hospederos. Y encuentran un hospedero ideal y un vector ideal, que es el ser humano. Y entonces nos volvemos nosotros, y ahora hablamos más adelante sobre eso, también nos volvemos en los vectores de ese virus, lo cual es una particularidad también de este desastre, no porque antes no contagiáramos nosotros de virus a otras personas, sino por el alcance que tenemos por los medios de comunicación que tenemos en este momento. Esto es una página muy interesante de John Hopkins, de la Universidad John Hopkins. Aquí hay un link que me parece interesante y lo voy a mostrar. A veces esto demora un poquito, pero aquí uno puede ir viendo en tiempo real, yo les puedo enviar después este link, puede ir viendo en tiempo real cuál es la evolución que tenemos de este virus, cómo ha ido transformándose y cómo, lo que decíamos hace un momento, está presente en absolutamente todo el planeta. Curiosamente, cuando estoy compartiendo pantalla, se demora un poco más, pero ahí vemos todos los países afectados. Y aquí hay una cosa interesante, si ustedes miran esta columna de la izquierda, y cómo países como Estados Unidos, la India, Brasil, el Reino Unido, Rusia, Francia, España, Italia, países que se habían abrogado para sí mismos arrogantemente el título de países desarrollados, en este momento son los más afectados. Y, bueno, acá más adelante aparece, más adelante aparece Colombia. Y es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros, bueno, mientras Estados Unidos tiene, mientras Estados Unidos tiene 27.700.000 personas contagiadas, y hasta este momento 2.423.000 personas muertas, el Reino Unido, 4.000.000 de contagios, y 4.000.000 de contagios, y acá debe aparecer el número de muertos, pero no me voy a detener mucho en eso. Por acá, más adelante, aparecemos nosotros en Colombia, con un número también grande en comparación con otros, 2.202.598 personas contagiadas, México 2.004.575, entre nosotros dos está Argentina, y hay otros países que también puede haber problemas de reporte, pero donde, dice, Joel, estás haciendo unas señas, ¿me están oyendo bien? Ah, bueno, perfecto. Es que voy a estar preguntando. Pero aquí vemos entonces que también esto es una cosa muy interesante, y es como, espérenme que aquí, cuando baje esto tengo que volver a conectarme ahorita, bueno, como no hay ninguna parte del planeta que esté libre, y cómo esos conceptos de país desarrollado, país subdesarrollado, se relativizan. Y entonces, ¿en qué queda el desarrollo? Si estos países que son los más desarrollados, los que supuestamente tienen más calidad de vida, están teniendo tanta vulnerabilidad al contagio. Y hay que ver problemas que a mí cosas me dieron durísimo, por ejemplo, cuando me entero de que en España, y eso lo vi después en Guayaquil, en el Ecuador, que la gente llegaba, dejaba a su familiar en un hospital, al día siguiente iban a ver cómo había amanecido, y le decían, no, se murió, se murió, ¿y dónde está el cadáver? No, es que tuvimos que sacarlo, y lo mandaron a una fosa común, a un container, y se quedan sin saber, y entonces ese es uno de los problemas, digamos, está ya muy estudiado en este año, uno de los traumas más difíciles de recuperarse, es precisamente el que surge de no poder hacerle el duelo a un ser querido, a un ser cercano, esa es una de las características de este desastre. Otra, ya lo mencioné, es que hoy todo ser humano es expresión de la vulnerabilidad y probable vector de la amenaza, es decir, por ejemplo, y les cuento un caso familiar directo de este momento, una hija mía vive en Estados Unidos, vive en la Florida con nuestro nieto de siete años y con su esposo, quería venir ahora a Colombia a pasar una semana con nosotros, y conjuntamente tomamos la decisión de que si bien ella no se hace un examen y no tiene el COVID, y nosotros tampoco, pero no queremos correr el riesgo de que en el viaje para acá se llegue a contagiar, no tiene tiempo de hacer aquí, de llegar a Colombia y quedarse ocho días haciendo una cuarentena en el apartamento de otra de nuestras hijas, y no viniendo acá a la casa donde mi mujer y yo tenemos, pues estamos por los 67 años ambos, y entonces no solamente es el miedo que puede tener uno de que alguien lo contagie, sino el miedo que nos da de contagiar nosotros a alguien, y cuando nosotros utilizamos responsablemente las medidas de bioseguridad cuando estamos con otras personas, no es solamente por protegernos de que nos contagien, sino por evitar que nosotros vayamos a contagiar a otras personas, así seamos, así seamos, aparezcamos como negativos en los exámenes que nos hagan. Otra particularidad es que este es un desastre silencioso, sin destrucción de infraestructura, al menos por ahora, o sea, no vemos lo que vemos en un terremoto, no vemos lo que vemos en un tsunami, no vemos lo que vemos cuando pasa un huracán, sino que, digamos, el mundo se asoma uno por la ventana, y el mundo está igual, inclusive hay casos en que la vegetación urbana ha mejorado muchísimo, tengo una hermana que vive en Chile, y resulta que de pronto comienzan a llegar cóndores a la ventana, comienzan a llegar jaguares por las calles de la ciudad, eso no quiere decir que, mientras tanto, otros procesos, y ya lo vamos a ver, no sigan avanzando, pero de todas maneras, no tenemos esa característica de otros desastres que yo he vivido, como el terremoto de mi ciudad en 1983, que quedó totalmente destruida, u otros por el estilo, y ustedes, por supuesto, el terremoto de México, y otros que han vivido, donde la destrucción es muy grande. Otro son las, lo que se llaman las amenazas concatenadas, ya habíamos hablado de los sistemas concatenados, ahora las amenazas concatenadas, que también en abril, poco con la experiencia que me han dado a mí, estos posgrados que yo he hecho, que son el terremoto de Popayán en 1983, el terremoto de Tierra Adentro, también en Colombia en 1994, el terremoto del eje cafetero en 1999, que es donde he ido aprendiendo estas cosas, en la escuela misma de la vida, y es que muchísimas veces, no es el golpe principal el que produce el gran desastre, sino es lo que desencadena ese golpe, por ejemplo, hasta antes de esto, y así comienza este artículo, quizá el desastre más complejo que había ocurrido en la humanidad, era el de Fukushima, donde hay un sismo, ese sismo produce un tsunami, y el tsunami hace daños, pero hace daños en una estación nuclear, y el daño, digamos, los daños y los traumatismos que provoca el accidente nuclear, son más graves que los del tsunami, en Colombia, en 1995, el volcán Nevada del Ruiz, hace una erupción, esa erupción, causa el deshielo de un 6% del casquete glaciar, y esa erupción no mata a nadie, pero el deshielo del casquete se viene por un río, por el cauce de un río, arrasa con una ciudad que había sido destruida ya dos veces antes, y que esta vez quedó destruida por tercera vez, y mata entre 20 y 25 mil personas, o sea, no fue la erupción, sino fue lo que desencadenó la erupción, y fue también, cuál era la principal vulnerabilidad, la pérdida de la memoria, porque ya dos veces el río había dicho, el volcán y el río habían dicho, no nos aguantamos un asentamiento humano ahí, en el cauce de ese río, en el abanico de ese río, y vuelve y pasa por tercera vez, y como les digo, mueren 25 mil personas, una de las amenazas que se veía venir, y está pasando, y es de lo más grave, es la recesión económica, también a nivel fractal, hay recesión económica a nivel del planeta entero, y hay recesión económica, y salvo algunas personas, en este caso si no son todos, pero la mayor parte de las personas, tenemos una incertidumbre grande en lo económico, tenemos una incertidumbre grande en nuestros ingresos, mucha gente que vivía ya de cierta edad, de arrendamientos, de bienes raíces, en los cuales habían metido todos sus ahorros, habían invertido todos sus ahorros, para tener una pensión, resulta que eso no está funcionando, entonces esa recesión económica, es muy complicada, y hay una cosa que a mí me preocupa especialmente, y no sé si ustedes utilizan el término, tocar madera, toco madera para que no suceda, pero es que las grandes guerras mundiales, estuvieran precedidas por recesiones económicas, antes de la primera guerra mundial, hubo una depresión económica muy fuerte, antes de la segunda también, y una manera de mover la economía, es precisamente a través de las guerras, las guerras mueven la economía, viene toda la fabricación de armas, de municiones, de ataúdes, toda la logística que eso genera, mueve la economía, y después la economía la mueve también la reconstrucción, cuando la primera amenaza, la primera invasión a Irak, por parte de Estados Unidos, el vicepresidente que era del señor Bush, que era un constructor, lo que era Cheney, el apellido, tenían grandes empresas constructoras, ya tenían sus empresas, ya tenían listos los contratos para reconstruir Irak, de la destrucción que los mismos Estados Unidos habían hecho, y a mí me da mucho miedo, precisamente que una posibilidad de salida, de esta recesión económica, de esta depresión económica a nivel global, pueda ser a través de una guerra, y bueno, afortunadamente, por lo menos con el triunfo de Biden, esa posibilidad que parecía más inmediata con Trump, y ustedes lo han vivido muy de cerca en México, pues se ha tranquilizado un poco, pero de todas maneras, sigue siendo muy grave. Ya había mencionado el impacto sobre la salud mental y emocional, en este momento es uno de los impactos más graves de personas, incluso que están sanas frente al, en el aspecto, digamos, biológico, frente al virus, pero que han sufrido pérdidas de familiares cercanos, y como a todos nos ocurre una enorme incertidumbre sobre qué va a pasar, sobre cuál es nuestro papel, pero también aquí hay una cosa importantísima, porque en la medida en que uno se siente útil, en que uno siente que uno está pudiendo hacer algún aporte, para, digamos, para la sanación, en esa medida, el propio sistema inmunológico, del cual el sistema afectivo y emocional y de creencias es parte, también se va fortaleciendo y nos hace un poco más fuerte. Otra, otra amenaza muy grave es la ingobernabilidad, la pérdida de gobernabilidad, por parte de las instituciones, valga la redundancia por parte de los gobiernos, que se expresa en muchísimas cosas, pero entre otras la negativa de muchísima gente a utilizar, por ejemplo, el tapabocas, la máscara de seguridad, a tomar ciertas medidas, y han visto ustedes como los picos de contagios vienen, por ejemplo, un pico muy grande en el mes de enero, como consecuencia de la indisciplina social, en las fiestas de Navidad, en las fiestas de Año Nuevo, y entonces esa es una de las expresiones, pero pues hay otras muchas. Pero al mismo tiempo también hay unas amenazas fuertes a los derechos humanos, hay un autoritarismo muy grave, y esto también lo vemos en Colombia, lamentablemente, ahora les muestro algunas cosas que son complicadas. Todos estos procesos son, hay procesos simultáneos e interrelacionados, aquí al final ustedes ven un letro que dice, la cuádruple alianza y su contraloría implacable, este es el título de un artículo, y todo esto que yo mencioné aquí, ustedes me lo pueden solicitar a través de compañeros de la escuela, a través de Isaac, yo puedo enviar todos los links a estos artículos, a raíz de la destrucción que hubo en la isla de Providencia, en Colombia, en el archipiélago de Esparta Andrés y Providencia, que es un territorio que tiene Colombia, insular que tiene Colombia en el Caribe, cuando a lo largo de varias gobernaciones, en los planes de desarrollo de cada uno de los gobernadores, durante cuatro o cinco periodos, estamos hablando de 12, 15 años, en su plan estaba, tenemos que constituir el hacer un plan de reordenamiento territorial, había conciencia de que había una gran vulnerabilidad, porque había construcciones, había instalaciones turísticas, había barrios ocupando espacios que no deberían ocuparse, porque eran como zonas de seguridad para casos de huracanes, y resulta que entonces cuando iba el organismo de control, la procuraduría, la contraloría, revisaba el plan de desarrollo, veían que ese requisito se había cumplido perfecto, pero nunca lo hacían, pero viene esta cuádruple alianza, que era crisis climática, fenómeno de la niña, temporada de huracanes más COVID, y se materializa con el huracán Iota, y el huracán Iota, sí, destruye todo eso, o sea, y esto también nos lleva a un principio, yo quisiera que uno de los virus, que ustedes se lleven, destacharles eso, no basta con que una actividad humana, no basta con que un proyecto sea legal con el Estado, tiene que ser legal con los ecosistemas, y tiene que ser legal con las comunidades, y si no, especialmente los ecosistemas van a pasar la cuenta, hay extremos climáticos, uno diría que inusuales, pero ahora comento por qué no me parecen tan inusuales, como ustedes han visto la temporada, las nevadas en Nueva York en este momento, las nevadas en Grecia, que inclusive han hecho suspenderlas, han hecho suspenderlas las campañas de vacunación, pero sin embargo, buscando fotos, y estoy hablando de noticias de estos días, buscando fotografías, me doy cuenta de que inclusive en México, por ejemplo, en mayo del 2019, si no estoy mal, hubo unas granizadas tremendas, ahí aparecen fotografías de unas bolas de granizo, más grandes que bolas de tenis, y aparecen en Grecia también muchísimo, o sea, no son fenómenos inéditos, pero de todas maneras, sí es muy curioso, en Chile, ha habido en pleno verano unas nevadas tremendas, o sea, eso forma parte de esa crisis climática en que estamos en este momento, han seguido los incendios forestales, inclusive han aumentado, ha aumentado la deforestación, en Colombia durante la pandemia, la deforestación ha aumentado de una manera impresionante, hay muchísimos intereses también en la deforestación, porque para desplazar comunidades, y para apropiarse de territorios que seguramente se van a valorizar con proyectos viales que están funcionando, pero entonces esta es una de las desgracias que tenemos, porque significa aumentar las condiciones que han obligado a la naturaleza a generar salidas para eliminar la plaga, es decir, no podemos salir de la crisis con más de lo que la produjo, ya sean proyectos legales con el Estado o proyectos ilegales, esto es un mapa de muchos que hay sobre incendios forestales en algún momento, el 2020 ya se consagró como uno de los años más calientes en su conjunto, junto con el 2016, y produciendo, como les digo, es muy paradójico, pero eso que se llama la oscilación polar, o los vórtices polares, están mostrando cómo la crisis climática no solamente incluye calentamientos extremos, sino también que algunos lugares tengan inviernos mucho más fríos de los usuales, por ejemplo, esto es de enero del 2020, en Australia enfrentando grandes tormentas de arena y granizo, siempre las ha habido, pero resulta que ahora están muchísimo más fuertes, y estamos hablando pues antes de la pandemia, porque por supuesto la crisis climática tiene ya varias décadas de venirse y gestando, tornados y granizadas en Grecia, esto era buscando información ahora y me encuentro este mapa, y lo mismo ocurrió también en julio del año 2019, esto sí es de la granizada ahora en Estados Unidos, en un porcentaje muy grande del país, totalmente cubierto de granizo, y ustedes habrán visto en televisión los efectos de esas nevadas, pero en Colombia tenemos un drama tremendo, y es que ustedes saben que después de un proceso muy largo, muy complejo, el 26 de septiembre de 2016, y ahora verán por qué pongo énfasis en esa fecha, el 26 de septiembre de 2016, se logró firmar un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, no para ponerle fin a un conflicto de 50 años de guerra, para ponerle fin a un conflicto de 80 o más años de conflicto armado en Colombia, y por supuesto eso no quería decir que con la firma se acababa el conflicto, pero por lo menos pasaron muchísimas cosas, ya había comenzado un poco antes de la firma unos acuerdos previos para desminar humanitario, muchísimas personas que desde la infancia estaban en las FARC, comenzaron a entregar las armas, y resulta que en lo que va corrido de este año, esta información aquí ven ustedes de febrero 15 del 2021, van 73 masacres en Colombia, 73 masacres, y apenas estamos en 17 de febrero, asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las FARC, lo cual es una tragedia absolutamente grave, según el Observatorio de Conflictos de Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 42 personas perdieron la vida en las 12 masacres que han ocurrido en el país, además, además, han sido asesinados 22 defensores de derechos humanos y 9 exguerrilleros, gente que confió en el acuerdo de paz y que, por distintas razones, pero aquí hay una pandemia, una pandemia muy grave. Mire, estos son mapas del 2020, esta es la región de Colombia donde yo soy, el departamento del Cauca, que es una de las zonas junto con Antioquia y el Bajo Cauca o el Tioqueño, esto que es en la frontera con Venezuela, y este Nariño, que se ha agudizado muchísimo, y todo esto es por control, control de las rutas del narcotráfico en el Pacífico, pero esto ligado con muchísimos, con muchísimos otros factores, pues están generando un número de muertos impresionante. en muchas de las charlas que he hecho incluyendo en estas sesiones tan gratas, que les conté que había tenido con el doctorado de ustedes el año pasado, mencionaba como una pregunta que vemos con frecuencia, es cómo será el futuro, y la respuesta a eso es cómo queremos que sea el futuro y aquí nos comprometemos, es decir, no podemos esperar que el futuro lo desfine a nosotros, sino que el futuro tenemos que irlo definiendo nosotros a partir de la experiencia, de las posibilidades de cada uno. Hay un artículo que si esta charla con este público tan gentil que nos está acompañando, podemos hacer reunirnos nuevamente, puedo hacerla también, aquí les hago nomás el inicio, la vez pasada en una de las sesiones que tuvimos con el doctorado la hicimos completa. Y otra pregunta que me hacen con frecuencia, si usted cree que el mundo se va a acabar, y la respuesta es el mundo ya se acabó, el mundo que conocíamos hasta, y yo pongo como fecha 8 de marzo del 2020, porque fue el último viaje en avión que hice desde mi ciudad Popayán hasta Bogotá, eso fue el 8 de marzo, el mundo que existía en ese momento ya no existe, y a ustedes les habrá pasado exactamente lo mismo, cuando ustedes se movilizan, salen, van de un lugar a otro, es posible que el mismo almacén esté abierto, es posible que el restaurante que estaba cerrado ahora ya lo habían vuelto a abrir, pero de todas maneras el mundo que conocían ya es un mundo distinto, si un extraterrestre viene y toma una fotografía, se encuentra que los seres humanos son unos animales que andan con la boca tapada y con la nariz tapada porque les da miedo contagiar unos a otros, y eso no se va a acabar con las vacunas, el 2020, y mucha gente se hacía la ilusión, pues nos hacemos todos ilusiones, pero mucha gente se hacía la ilusión de que se acaba el 2020 y comenzaba una nueva normalidad, y resulta que el 2020 realmente fue un simulacro general para el 2021, que es un año que tiene muchísimas complicaciones, y bueno, ya han salido varias vacunas, pero hay una enorme incertidumbre, o sea, tenemos que partir sobre la base de que ese mundo en el cual vivíamos hace un año es un mundo que en este momento ya no existe, y que no podemos dejar que el futuro nos lo diseñen otros, sino que nosotros tenemos que hacerlo. Esta es la charla, hay una frase de una de las pioneras del ambientalismo llamada Bárbara Ward, que decía, tenemos el deber de la esperanza, y yo pienso que la situación es tan compleja en el mundo que esto solo lo arregla un milagro, pero resulta que la vida lleva 4 mil millones de años haciendo milagros, eso es un prodigio, y ahora, esas fotos no se las muestro ahora, pero otro día se las puedo mostrar, porque son fotos de areolitos y de dinosaurios, tomados todos en mi barrio, pero son imágenes muy chéveres, de árboles que parecen dinosaurios, y de nubes que parecen areolitos, pero ustedes saben que nosotros le demos nuestra existencia como seres humanos al areolito que hace 65 millones de años se estrelló, entre otras cosas, en la costa caribe mexicana, en Sichulú, porque hasta ese momento los mamíferos primitivos eran unos seres que estaban confinados a vivir bajo las piedras, por miedo a los dinosaurios, pero cuando viene el areolito, genera esa otra crisis climática tan profunda, los dinosaurios son incapaces de resistir esos cambios, y entonces se extinguen, y los mamíferos, nuestros antepasados remotos, pueden comenzar a salir y van coevolucionando, van transformándose y llegan a nosotros, entonces, y el hecho de que a mí me maraville, y mientras más minúsculo sea un ser, a veces veo un punto paseando por la pantalla del computador, y yo digo, ¿esto qué es eso? ¿un punto qué es eso? y resulta que es un insecto diminuto, chiquitico, mientras más diminuto un ser vivo más me maravilla, más milagroso me parece, entonces, aquí lo que tenemos que hacer, bueno, es cómo hacemos ese milagro, y resulta que milagros, estamos absolutamente rodeados de milagros, y es cuestión de reconocerlo, ¿cómo califique yo a los compañeros y compañeras de ustedes que hicieron el doctorado? Yo les dije desde el primer día, y eso lo acordamos con Isaac, yo voy a calificar de acuerdo con lo que yo aprenda, en este curso, si yo no aprendo nada, a todos les va a ir muy mal, y si yo aprendo mucho, les va a ir muy bien, y resulta que aprendí muchísimo, porque entre otras cosas, tuvimos un laboratorio maravilloso, y fue la llegada del huracán Cristian, a las costas mexicanas, y muchas de las personas que estaban haciendo el doctorado, tenían responsabilidades directas de una u otra manera, entonces, lo que yo hacía era, vamos a leer este artículo, las particularidades de un desastre, y cuando nos encontremos, ustedes me van a ir contando, si a ustedes les sirvió para algo ese artículo, qué les resultó verdad, qué no funcionó, qué es distinto, y de lo que yo aprenda, a partir de lo que yo aprenda, califico, aquí hay una cosa que se llama el comportamiento emergente, que es una estrategia de la vida, si tenemos tiempo, ustedes me dirán al final, y vemos un pequeño video, maravilloso, que no es mío, pero que lo utilizo muchísimo, me he vuelto un vector de ese video, porque me llena de esperanza, pero más o menos aquí en esta gráfica, que no es mía, se resume, y es, alguien dice, bueno, pero cuando yo digo, no podemos, no podemos tratar de salir de la crisis con más de lo que la produjo, pues resulta que, la gente dice, bueno, pero es que los grandes poderes económicos del mundo, y resulta que ustedes habrán visto en México, porque en Colombia ha pasado, y en muchísimos países ha pasado, que por ejemplo, los campesinos sembradores de caña de azúcar, comienzan a ser trueques, trueques espontáneamente, con los campesinos lecheros de otra región de Colombia, el trueque comienza a volverse importantísimo, las comunidades rurales comienzan a mostrar, que son mucho más, mucho más resilientes que las comunidades urbanas, ¿por qué? porque han garantizado, que tienen alianzas con los microorganismos del suelo, que les ayudan a mantener la fertilidad del suelo, han hecho alianzas con el agua, para conservar el agua, tienen autonomía y soberanía alimentaria, a partir de sus cultivos tradicionales, a pesar de que las comunidades indígenas, también están siendo fuertemente golpeadas por el COVID, pero de todas maneras, hay una medicina tradicional, y yo le enviaba, y conversábamos con Isaac, sobre este tema, de cómo, digamos, llamemos así, las farmacias vivas, de las comunidades rurales, tienen una cantidad de respuestas enormes, y en Colombia estamos ante una paradoja muy grande, que no es solamente colombiana, y es que hace un asco, en el pico del COVID en enero, hubo un gran problema en las instituciones hospitalarias, en muchas, porque no tenían analgésicos, no tenían mios relajantes, porque esos los importamos, de países, entre comillas, desarrollados, siempre que digo desarrollados, ahora voy a decir entre comillas, y resulta que los países estos, están guardando, esos medicamentos, para su propio uso, y resulta que aquí, en nuestros bosques, en nuestra diversidad, tenemos, muchísimas plantas, comenzando por la coca, que tienen principios activos, para curar muchísimas, de las, de las afecciones, que tenemos ahora, tenemos coca, tenemos amapola, que no es nativa, pero, pero la tenemos acá, tenemos uno, la brumancia, que aquí lo llamamos, el borrachero, tenemos muchísimas plantas, de las cuales, casi la totalidad, son consideradas, plantas de uso ilegal, y en lugar de aprovechar, esa biodiversidad, entonces, ahora hay todo un debate, en Colombia, porque se quieren, fumigar con glifosato, y se quieren acabar con glifosato, entonces, esta gráfica, que a mí me encanta, es mostrando, como si el pez grande, se come a los chicos, pero si los peces chicos, se organizan, son capaces, de sacar corriendo, al pez grande, y esa organización, es que, estas son, pequeñas experiencias, de agroecología, pequeñas experiencias, de transformación, de conflictos, que hacen, las mismas comunidades, pequeñas experiencias, de medicina tradicional, de bioseguridad, que en diálogo, por supuesto, con las, con la medicina académica, en diálogo, con la medicina, entre comillas, científica, y digo también, entre comillas, porque también, la otra es una ciencia, lo que pasa, es que es una ciencia tradicional, entonces, si todo esto se articula, si todo esto, dejan de ser curiosidades marginales, y se convierten, en políticas públicas, estas soluciones, que existen, en nuestros países, que les han permitido, por ejemplo, a las comunidades étnicas, sobrevivir, a pesar de todas las agresiones, nuestros antepasados españoles, y yo creo que aquí, hay muchísimas personas, que están aquí conectadas, igual que yo, somos descendientes, entre otras cosas, descendientes, de la gente, que llegó acá, en la época de la conquista, otros son, otros somos, o mejor dicho, mestizos, entonces, tenemos, tenemos, unas cuotas, de sangre indígena, unas cuotas, de sangre afrodescendiente, tenemos unas cuotas, de, por supuesto, de sangre europea, pero, las culturas tradicionales, particularmente, las indígenas, y las afrodescendientes, han logrado, desarrollar, unas estrategias, de supervivencia, que les permitió, resistir, durante 500 años, esa cosa, tan terrible, que fue la conquista, y que yo, solamente la veo, como si llegan, unos extraterrestres, acá, para los cuales, los seres humanos, somos, resultamos sabrosos, resultamos un alimento, provocativo, o si poseemos, alguna cosa, y entonces, se la quieren llevar, eso es un trauma, y sin embargo, estas culturas, cada vez que hay una cultura, de esas, ahí hay unos bancos, de estrategias, de resiliencias maravillosas, aquí en Medellín, donde ustedes saben, que es una ciudad, que tiene unos problemas, muy graves, ligados con el narcotráfico, y con otros temas, hay un sitio, que se llama, la escuela de laderas, y yo tengo contacto, con ellos, y una vez me invitan, a hacer una charla, sobre resiliencia, y resulta que, que bueno, llego yo allá, y le pregunto a la gente, presentémonos, y una señora le dijo, señora, ¿y usted de dónde viene? Me dijo, yo soy sobreviviente, de la masacre del Aro, la masacre del Aro, fue una masacre, que hubo, de las más horribles, que ha habido en Colombia, por su crueldad, y por todo este tipo de cosas, de los paramilitares, que destruyen un pueblo, totalmente asesinan, y torturan una cantidad de gente, y esa señora logra sobrevivir a eso, y yo le decía, y yo a usted, ¿qué le puedo enseñar, sobre resiliencia señora? Lo único que yo puedo hacer es, usted abra su mochila, yo prendo la lámpara, de mi celular, y le muestro la, y buscamos con mi lámpara, lo que usted tiene en la mochila, y usted nos va a contar, usted nunca había oído hablar, de resiliencia, pero usted es una maestra, en resiliencia, y en nuestras culturas, y lo hablo, lo digo por Colombia, y lo digo por México, y esto fue una de las cosas interesantes, cuando cada uno de sus compañeros, y compañeras de ese doctorado, comenzaban a decir, claro, esto, 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 yo comienzo a reconocer esto, comienzo a identificar esto, como estrategias de resiliencia, entonces aquí viene con esto, pues yo sé todo el daño, que está haciendo el coronavirus, que además ahora, no sé si ustedes utilizan allá, el mismo término que usamos en Colombia, ese virus es un jodido, entonces cuando aparece, cuando comienza a mutar, comienza a transformarse, y entonces la gran pregunta, es si esa vacuna, si funciona o no funciona, pero al mismo tiempo, si nosotros aprendemos las estrategias del virus, si nosotros logramos, que esta charla, donde hay creo que más o menos 60 personas, se vayan con, con, con algunos contagios, como, como, si se van contagiados de la curiosidad, de en el vecindario, vamos a comenzar a ver, cómo hace para sobrevivir la gente, en determinadas condiciones, nosotros nos cuidamos muchísimo, hacemos todo tipo de protecciones, estamos relativamente, pues no relativamente, nos consideramos bien alimentados, tenemos higiene, tenemos aseo, tenemos cuidado médico, y hay un señor que, se moviliza por acá, que a mí, inclusive, me llama mucho la atención, y he conversado mucho con él, porque desde antes de esto, sé que somos del mismo modelo, somos modelo 1954, y este señor que vive en unos plásticos, en lo que aquí llamamos un cambuche, y que no tiene, y que, y que viene a la quebrada, y aquí en la quebrada, que pasa cerca de mi barrio, el señor hace un aseo mínimo, y que vive de, de lo que le ayuda a la gente, y vive de recoger ramas de eucaliptus, y venderlas, ese señor anda, por ahí, digamos, en condiciones imposibles, y yo no estoy haciendo una apología de la pobreza, ni una apología de la miseria, me parece terrible, pero la pregunta es, ¿cómo logran sobrevivir, en esas condiciones? ¿Cómo la gente que hace, lo que llaman, que no son ni siquiera los recicladores, sino son los, los que, los que escarban, en, en los tarros de basura, y clasifican, y se llevan la, y entre el material reciclable, y el otro, bueno, ¿cómo logran hacerlo? Entonces, ahí hay unas estrategias, de, de supervivencia, que, que la ciencia debería comenzar a, comenzar a hacerlo, y entonces, ese es el tipo de virus, que yo quiero que ustedes se lleven, vamos a comenzar a, a reconocer estrategias de resiliencia, y a ver cómo podemos nosotros, convertirlas, contribuir a convertirlas en políticas, en políticas públicas, y, y este es uno de mis héroes, la mata del, el diente de león, con estas esporas, esta otra charla, del deber de la esperanza, a la obligación del milagro, está basada en un artículo, del año 2014, pero que, es la base de esa, de esa conferencia ahora, que se llama, esporas de esporanza, la esperanza se transforma, se, la esperanza se construye, transformando la realidad, y va muy dirigida, hacia los niños, y hacia las niñas, y con el mensaje, que no podemos seguirles transmitiendo, que bienvenidos a este mundo, pero llegaron a un, a un planeta que está a punto, a un, a un barco que está a punto de hundirse, no, es, es, vamos a ver, porque también tenemos una generación, llena de, digamos, de posibilidades, y, y nuestra obligación, y para mí, uno de los indicadores, y este es otro virus, que les quiero dejar, quizá uno de los pocos indicadores, de desarrollo, en que yo creo, es, dos, uno, que tiene mucho que ver, con el tema, que nos une aquí, que son los desastres evitados, o sea, la gestión ambiental, la gestión del riesgo, la gestión climática, tiene el mismo problema, que el trabajo de la mamá en la casa, y es que cuando funciona bien, no se nota, entonces, yo insisto mucho, en que cuando pudiendo haber habido un desastre, no lo ha habido, ese, es un gran indicador, mire, a mí me maravilló, ustedes saben que hace pocos días, se repitió, frente a, frente a la isla, donde está Fukushima, un sismo, como el del año, como, como el anterior, que generó semejante desastre, y no hubo un desastre, ese es un maravilloso indicador, de que el Japón aprendió las lecciones, que quedaron del terremoto de Fukushima, cuando hay un, un sismo en México, como el de 1995, pero después hay otro, y resulta que de la misma magnitud, de características parecidas, y no produce la, la destrucción que produjo el de 1995, eso hay que visibilizarlo, porque son indicadores, de verdadero desarrollo, ¿sí? y si hay una temporada, de lluvias muy fuerte, y el río que siempre se desbordaba, ahora no se desborda, es por, muy probablemente, porque ha habido unas buenas medidas, por ejemplo, de protección de la cuenca, de protección del cauce, etcétera, etcétera, entonces todo eso hay que visibilizarlo, no sé cuánto tiempo nos va quedando, ayúdenme allá a los compañeros, que están controlando el tiempo, ¿cuánto nos queda? Sí, tenemos tiempo doctor, necesitamos tiempo, adelante. Bueno, listo, entonces voy a entrar, yo les conté que tengo un blog, que se llama Aguaceros y Goteras, y aquí no son conceptos nuevos, son conceptos que ustedes ya manejan, pero quiero que los, los miren a la luz, de lo que estamos hablando, esto es uno de los Aguaceros, más impresionantes que yo he visto, en una ciudad que se llama Montería, aquí en Colombia, y esto es parte del paisaje, que yo tengo la fortuna, de tener acá, en mi ventana, y que me ha ayudado muchísimo, a sobrellevar toda la atención, en esto, y a seguirle los pasos, durante nueve meses, yo salgo dos veces, por la mañana, y después por la tarde, con mi hija menor, que es cuadrúpeda y peluda, salimos a dar una vuelta, y una maravilla es que, todos los días son distintos, todos los días son distintos, porque cada día, la luz entra de una manera diferente, porque por ejemplo, esa palmera va cambiando, tenemos Aguaceros muy fuertes, o sea, todo Aguacero es una bendición, todo Aguacero es una bendición, toda agua es bendita, pero si no se hace gestión del riesgo, no se puede ahogar en agua bendita, entonces, todo Aguacero es una bendición, pero si esta es la condición, de nuestro techo, entonces, esa bendición, que es el Aguacero, se puede convertir en una amenaza, y esa amenaza puede producir un desastre, ¿por qué Aguaceros y Goteras? porque cuando aparece el tema del cambio climático, entonces, estuve en conferencias, en disquisiciones, donde la gente comenzaba a discutir, si mitigación, que en gestión del riesgo, es reducir la vulnerabilidad, pero en cambio climático, es intervenir sobre la amenaza, que quien tenía razón, quien estaba bien, quien está mal, entonces, yo dije, es muy común, y ustedes han visto, que nos metemos en unos debates inútiles, si es sustentable, si se dice sustentable, o si se dice sostenible, y cuando alguien me pregunta, ¿cómo hay que decir, sostenible o sustentable? y voy a usar unos términos muy colombianos, que seguramente ustedes no usan, yo digo, ¿cómo se dice? ¿desgualangado o desguarambilado? ¿qué es? ¿desgualangado o desguarambilado? son los que andan con la camisa por fuera, los pantalones descolgados, etcétera, si andan desguarangado, por otras partes dicen desguarambilado, entonces, en lugar de meternos a discutir, ¿cómo hay que decir, más bien entendamos los conceptos? entonces, esta bendición se vuelve una amenaza, si esta es la condición de mi techo, entonces, la amenaza es la posibilidad, de que caiga un aguacero, cuando mi techo está así, la vulnerabilidad es el hecho, de que así esté mi techo, aquí esto es amenaza o vulnerabilidad, esto es muy interesante, porque son dos conceptos, que se generan mutuamente, crecen mutuamente, si yo no soy vulnerable, a un determinado fenómeno, ese fenómeno no es una amenaza, y aquí vemos, por ejemplo, que para estos, estar aquí en este sitio, es una gran vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad de estos, se convierte en una amenaza, para los que están aquí abajo, porque si esa vulnerabilidad, significa que se deslizan, les caen encima de estos, y en un sistema, como el nuestro, como el planeta tierra en general, pero hablemos de nuestras ciudades, de donde nosotros formamos parte, es posible que nosotros estemos, en unos sectores socioeconómicos, digamos, de una relativa, tranquilidad económica, con un relativo acceso a los servicios, a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, pero la vulnerabilidad, la vulnerabilidad de la gente, que está viviendo en zonas tuboriales, por ejemplo, se convierte en una amenaza, para nosotros, entonces no podemos pensar que, ah no, eso es problema de ellos, eso es problema de ellos, yo estoy tranquilo, no, es que el hecho de que alguien, en el vecindario tenga COVID, eso se puede convertir, para nosotros también, en una amenaza, o sea, si un sector de la sociedad, es vulnerable, toda la sociedad es vulnerable, y entonces, ¿qué pasa, si se materializa la amenaza, en unas condiciones de vulnerabilidad, ¿qué pasa con mis libros, con mis muebles, si esa es la condición, y ese qué pasaría, si es el riesgo, y cuando el riesgo, se materializa, se vuelve un desastre, esta fórmula, se ha ido complejizando, entonces ya aparece exposición, pero claro, yo vivo a 2600 metros de altura, sobre el nivel del mar, el edificio donde yo vivo, es altamente vulnerable, a los tsunamis, pero en la medida, en que los tsunamis, ocurren, es a 400 kilómetros de distancia, pues, ahí no existe, o sea, para mí, ese factor de exposición, es parte de la vulnerabilidad, y esto más que una fórmula, lo veo, es como una metáfora, muy afortunada, porque nos permite entender, qué es la gestión del riesgo, ahora vamos a ver, y entonces, cuando ya no es, qué pasaría, sino que en efecto pasa, ya estamos ante un desastre, qué pasaría, si llegamos a un nivel tal, de deterioro ambiental, que la naturaleza, se rebota, y comienza a acudir a los virus, para, que era la pregunta que hacía Bill Gates, para atacar la especie humana, para defenderse de la plaga, pues, ese qué pasaría, es lo que está pasando ahora, que estamos en un desastre, entonces, ¿por qué les decía, que esto es una metáfora afortunada? Porque, yo no puedo, evitar la erupción volcánica, no puedo actuar sobre la amenaza, en el que estoy hablando, del caso de la destrucción de Armero, cuando la erupción del Nevado del Ruiz, en 1995, yo no puedo evitar, que el Ruiz haga erupción, pero sí podría haber, evitado construir, la ciudad, donde ya había sido destruida, dos veces, por lo mismo, entonces, si yo logro acercar, cualquiera de estas dos a cero, el riesgo va a bajar a cero, este fue un trabajo, que seguramente, se han encontrado ustedes por ahí, porque se ha movido bastante, esto lo escribí yo, en 1989, se publicó la primera vez, pero fue, después de que yo regresé a Inglaterra, y, comencé a mirar, a responder una pregunta, que ya me hacía, cuando el terremoto de Popayán, en 1983, 31 de marzo, y cuando ya se despejó, un poco el polvo, y esto es una ciudad, una ciudad colonial, parecida a muchas, que ustedes tienen en México, y, que se destruyó, en gran parte, y yo salí a preguntar, ¿por qué se cayó Popayán? Y me decían, vos no sentiste el temblor, y yo decía, no, yo sí lo sentí, pero, no es suficiente, entonces, comencé a mirar, factores, de vulnerabilidad, por localización, por ejemplo, estamos sobre fallas geológicas activas, estructural, las edificaciones, habían ido perdiendo, sismo resistencia, era, inclusive, esas casas coloniales, de unos muros anchísimos, que cuando llega la moda, de los closets, y de los baños, y de las conexiones eléctricas, entonces la gente comienza a decir, ¿para qué tenemos esa pared tan ancha? Vamos a comenzar, vamos a hacer ahí el closet, vamos a hacer ahí el baño, etcétera, etcétera, se fueron debilitando las estructuras, el comegeni, eso lo vamos a ver más adelante, contribuyó muchísimo, la vulnerabilidad sostenida económica, vulnerabilidad organizativa, etcétera, etcétera, entonces, de ahí salió esto de vulnerabilidad global, que no me detengo mucho, pero ya saben de qué estoy contando, y cómo están ligados, por ejemplo, vulnerabilidad institucional, era lo que yo decía, hay unos códigos de sismo resistencia, que tienden a reducir esto, pero si las oficinas, encargadas de la vigilancia, aprueban los planos, pero después no se dan, no vigilan, si los planos efectivamente, se cumplieron en la construcción, pues ahí ocurre esto, la vulnerabilidad cultural, yo antes del terremoto de Popayán, preguntaba, porque hubo uno en la costa Pacífica, que fue en Tumaco, yo decía, ¿qué pasaría si en Popayán, hay un terremoto como el de Tumaco, que fue tremendamente destructivo, y me decían, no, esto no se cae, y resulta que ya se había caído varias veces, Popayán ya se había destruido, entonces aquí teníamos una falla, una vulnerabilidad cultural, muy ligada a la educación, bueno, y aquí viene después estas, que han sido mis maestras también, las arañas y las telarañas, ¿por qué hablo yo de sincronicidades? ¿y por qué me fui por este lado? Porque el 26 de septiembre del 2016, mientras en Cartagena, se firmaba el acuerdo de paz, entre el gobierno y las Farc, la Corte Constitucional Colombiana, organizó un evento en Bogotá, una sala plena, a la cual me invitaron a mí, y creo que la organizaron ese día, para no tener un pretexto, para no ir a Cartagena, por si después había alguna demanda, o algo, no irse a inhabilitar, por el hecho de que hubieran estado los magistrados, de la Corte en Cartagena, y el tema que escogieron, fue una demanda, que habían presentado, contra una ley, que reconoce las procesiones de Popayán, de la ciudad donde yo soy, que son procesiones que tienen más de 500 años de historia, la habían demandado, que porque violaba el principio constitucional, de que Colombia es un estado laico, y a mí me invitaron, porque yo había tenido en 1988, vivía en ese momento en Popayán, una discusión con el arzobispo de Popayán, que prohibió la participación de la iglesia, en las procesiones de Popayán, porque eran paganas, y yo salía a defenderlas, porque eran paganas, y entonces, fue una cosa muy interesante, y a eso quiero referirme un poco, y lo más curioso, es que se dio precisamente, en ese marco, y ese día, en que se estaba firmando, el acuerdo de paz en Cartagena, por eso no se me olvida la fecha, pero además, me invitan, para el mes de noviembre, finales de noviembre, a un evento que organizó el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México, sobre la protección del patrimonio cultural, en los desastres, que es un tema, por supuesto, importantísimo, pero como yo estaba, en modo procesiones de Popayán, lo que yo hice ahí, fue una trampa, y hablé fue de la importancia, que tiene el patrimonio cultural, en la resiliencia, y como cuando el patrimonio cultural, se va debilitando, entonces nos vamos volviendo más resilientes, más vulnerables, ahora van a ver ustedes, algunos ejemplos concretos, y con algunos interrogantes, que todavía no he podido responder, porque para mí, es uno de los grandes misterios, porque las sequías, por ejemplo, generaron la decadencia de la cultura maya, cuando se dio una cultura expertísima, en el manejo del agua, fue la cultura maya, porque un rayo, causó la muerte de 20 mamos, que son chamanes, de la comunidad huibo, en la Sierra Navada de Santa Marta, en el año 2014, porque, porque se cayó Popayán, o sea, como la incorporación, de nuevos patrones de construcción, y de vida, sin una adecuada gestión del riesgo, hizo que ese terremoto, se convirtiera en un desastre, el impacto de la ayuda externa, a comunidades en situación de desastre, sin tomar en cuenta, las particularidades ecosistémicas, y culturales, construir, por ejemplo, viviendas de interés social, en zonas inundables, muchísimas de estas cosas, esto, los bioindicadores, que son importantísimos, y ustedes tienen, en México, muchísimo, ahora, voy a citar dos, los que ustedes son expertos, y que yo tengo una admiración profunda, por eso, bueno, esto fue, una noticia muy interesante, de, de, encontrar un pez remo, que es una especie, que en el Japón, eh, vinculan con los maremotos, y los tsunamis, y entonces, me voy, a todas estas imágenes, tradicionales, japonesas, que explican, cómo, eh, la ocurrencia de un terremoto, desde el punto de vista, de que se ha movido, un pez remo, sobre el cual está construido, la, está construido el planeta, bueno, esta es, una de mis cosas, y tengo, la fortuna, muchísimas veces, lo que, en teoría del caso, se llama un atractor, un atractor extraño, porque no hay nada más caótico, que las nubes, pero es muy común, encontrarse uno en el mapa, de Colombia, en las nubes, y precisamente, esto es en un sitio, eh, donde, donde yo, bueno, acá no, acá no lo muestro, pero yo pongo aquí una flecha, yo estaba aquí, en este sitio, un sitio que se llama apartado, yo digo que me quedé esperando, que apareciera una flecha, que dijera, usted está aquí, y esto es, en la, esto es aquí, en la península de la Guajira, la, que es la, la parte norte, extremo norte de Colombia, esto es el Golfo de Urabá, que arranca, aquí arranca Centroamérica, aquí viene Venezuela, donde, es una zona desértica, pero, hay un maravilloso oasis, en esa, en esa, en esa zona desértica, que se llama la Serranía de la Macuira, donde, entre las cosas extrañísimas, que ocurren ahí, es que hay, este mini desierto, en la parte más alta, y un desierto, no como el de la parte de abajo, sino es un desierto, como muy parecido con dunas, y todo, como las del Sahara, y este sitio, es considerado sagrado, y por qué, es considerado sagrado, porque, a lo largo, de, siglos, saben, que, la Macuira, es una especie de red, que captura, la humedad, que viene con los vientos, que captura la humedad, que viene con las nubes, la convierte en lluvia, y a través de eso, se recargan, los acuíferos, que hay debajo de ese desierto, y entonces, le dan la condición desagrada, hay un ejemplo, que a mí me parece, muy interesante, moderno, y es en un libro, que se llama, En busca de la lengua perfecta, de Humberto Eco, que se pregunta, cómo va, si hay unos botaderos, de residuos nucleares, que tienen una, una vida de mil quinientos años, cómo se puede saber, para que dentro de, hoy se pueden poner letreros, se puede hacer un plan de ordenamiento, puede haber una legislación, pero cómo se hace, para que quienes vivan, dentro de quinientos años o más, van a poder, van a, van a saber, que ahí no se puede construir, porque ahí hay unos residuos nucleares, que están enviando radiación, y entonces dice Humberto Eco, hay que crear un mito, el mito de que ahí asustan, y uno de mis, uno de mis propósitos de vida, es recuperar esa palabra, que ha sido secuestrada y violada, que es la palabra mito, porque hoy se utiliza como sinónimo de mentira, como sinónimo de error, cuando los mitos son cosmovisiones, que le dan sentido a la existencia, si aquí hay un mito, que dice que esto es sagrado, es algo que los, los niños y niñas, aprenden desde, desde la leche materna, que eso es sagrado, y entonces los compromete, a proteger esto, porque a lo largo de generaciones, saben que si esto se destruye, se vuelve imposible la vida, en ese lugar, esto es, esto fue muy interesante, para mí uno de los mitos, también que más me encantan, son los del famoso mito, del duende, no sé ustedes, qué nombre le den, a estos personajes mágicos, del bosque, por ejemplo, pero también cuando se dice, es que ese bosque es del duende, y por ahí tengo yo una historia, escrita sobre eso, en un libro, que se llama, ¿Qué es eso? Desarrollo Sostenible, es, y que el duende castiga, al que tumbe ese bosque, así como, como los duendes de la laguna, castigan a los que contaminen la laguna, son formas, de expresar el conocimiento, que hoy diríamos, sobre servicios ecosistémicos, y son formas de decir, si no respetamos eso, nosotros mismos no podemos vivir, este animal, este duende, que me encontré allá, pues eso es un tronco, bueno, y entonces, vienen las nubes, ahí quedan capturadas, vienen estos ríos, y de estos ríos, tanto los, los que fluyen, superficialmente, como los que, todo lo que se infiltra, alimenta, lo que se llama, el acuífero del río Ranchería, de lo cual depende la supervivencia, estos son paisajes, de allá que son absolutamente bellos, estos se llaman jagüeyes, y son reservorios, que hacen las comunidades, especialmente las comunidades indígenas, de esa península, y, estos jagüeyes, para ellos son fundamentales, la temporada de huracanes es fundamental, porque si bien los huracanes, no suelen golpear directamente esa zona, pero si los coletazos, las ramas de los huracanes, generan fuertes lluvias, y estos jagüeyes, se duran por lo menos seis meses o más, a pesar de las altas temperaturas y todo, sin evaporarse, y de esto depende, pues, la supervivencia de ellos, y de los chivos, de los cabros, que son importantísimos, porque la vida del guayú, y la vida de los cabros, está íntimamente ligada, pero aquí está el otro tema, que habíamos mencionado, la alta vulnerabilidad, de algunos bienes del patrimonio histórico, de la humanidad, Florencia, por ejemplo, en Italia, que está sujeta a grandes inundaciones, toda la zona central de Italia, zona sísmica, Venecia, donde aparece ese fenómeno, que es la agua alta, y a pesar de ser una ciudad anfibia, llega, sube tanto el mar, que llega a convertirse en una amenaza, la destrucción de Bam, el capitán leía, que yo estuve allá en Irán, después del terremoto de Bam, la ciudad más antigua del mundo, que se destruyó con un gran terremoto, el terremoto de Kathmandú, en la India, que dejó más de 10 mil muertos, pero que además destruyó esa ciudad antigua, el incendio en Notre Dame, en el año 2019, y que ustedes saben, que se produjo por el, aparentemente por el descuido, de una persona, que estaba manejando un soplete eléctrico, y uno se pregunta, es cómo, si la estructura de madera de esto, que se llama el bosque, porque precisamente, hay bosques dedicados, a tener árboles con madera, para estar reparando las estructuras, de estas iglesias góticas, que eso es una cosa que a mí me parece maravillosa, cómo no se tomaron precauciones, son cosas que uno no entiende, cómo ese tipo de cosas suceden, esto es parte del, de ese, aquí ya hablamos de guardilla, que allá se llama el bosque, toda esta estructura de madera, bueno, después viene la destrucción, del bazar histórico de Tabriz, en Irán, y así otros muchos, y ciudades ya, como las nuestras ciudades coloniales, que tienen una alta vulnerabilidad, como Quito, Cuenca, La Paz, La Habana, en Colombia, Bogotá, Cartagena, Popayán, mi ciudad, Ciudad de México, Puebla, Lima, Cusco, son ciudades, centros históricos, especialmente, los centros históricos, que tienen una vulnerabilidad muy alta. Bueno, aquí voy a, voy a saltarme, esto que es, que es la concepción de territorio, el territorio como un ser vivo, la seguridad territorial, como evitar que la dinámica de los ecosistemas amenace a las comunidades, pero al mismo tiempo que la dinámica de las comunidades amenace a los ecosistemas, todo este concepto de la gestión radical del riesgo, pero aquí me salto porque no quiero demorarme, los dejo con la curiosidad para la próxima, la importancia del enfoque de género absolutamente fundamental en esto, porque cuando alguna de estas hamacas, entre estos clavos, alguno de los clavos se afloja, normalmente la más afectada es la mujer, digamos las mujeres asumen una gran carga de los desastres en las sociedades, pero al mismo tiempo esta batería de la seguridad emocional, afectiva y cultural se carga esencialmente a través de la mamá, o sea, la visión de género es absolutamente esencial si queremos hacer que la humanidad deje de ser plaga, y una de las grandes estupideces junto con el racismo es el machismo. Bueno, todo el tema de las hamacas y los clavos, espero que después lo miraremos, que es la resistencia, la capacidad de una telaraña para aguantar un balonazo, y es lo que yo les digo, viene el balonazo, pero si no rompió la telaraña es porque ha habido una buena gestión del riesgo, una buena gestión ambiental, y la resiliencia, que es la capacidad de la araña para volver a tejer la telaraña después de un balonazo, y aquí hay también todo, daría para un curso entero, y eso lo manejamos en el doctorado y lo volveremos a manejar, la responsabilidad ética y política de quienes intervenimos en un territorio en crisis, en una telaraña rota, que no es reparar la telaraña desde afuera, sino fortalecer a las arañas, para que las arañas sean capaces de reconstruir la telaraña de acuerdo con su propia, con sus propios, digamos, modelos de vida, con sus prioridades, etcétera, etcétera, y el que sale a correr riesgos a la cuerda floja, que encuentre también a donde caer, que es el drama de la gente que se acogió al acuerdo de paz, y que en este momento la están matando, y aquí ya entramos al tema de lo de patrimonio cultural, estábamos hablando de la seguridad emocional, afectiva y cultural, vamos a hablar de las fiestas, un elemento central de identidad es la cocina, y esto en México es muy claro, y de qué depende la cocina, básicamente de la soberanía alimentaria, y de la capacidad de los ecosistemas de ofrecer los alimentos, hitos y sensaciones del paisaje con sentido de identidad también, es decir, una cosa que uno dice, ah, yo soy de este territorio, esto huele a cuando yo estaba, a mi infancia, o cuando yo estoy de viaje y vuelvo, y encuentro un olor indescriptible, pero dijo, ya llegué, esta es mi casa, o esta es la comida con la que yo me crié, y esta es la comida que a mí me da sentido, y la comida con la que celebramos muchos, muchos momentos, tomo esta foto, esto es del lago Atitlán en Guatemala, porque a mí me llamó muchísimo la atención, esta foto se llama la Venus de los estropajos, fue encontrar alrededor del lago Atitlán, Atitlán en los cementerios, y encontrar cómo en las lápidas aparecía el paisaje, entonces me parecía una cosa bellísima, porque es como llevarse el paisaje más allá de la muerte, esto es un libro al que me invitaron a escribir el epílogo, se llama La berraquera de la vida, usando un término muy colombiano, que es berraquera, que es como la terquedad de la vida, y es entrevista a personas que han logrado sobrevivir después de los mal llamados accidentes con minas antipersonal, gente que ha quedado destrozada física, emocionalmente, y que sin embargo logra salir adelante, acudiendo a una cantidad de mecanismos increíbles. La berraquera de la vida, ya lo mencioné, berraquera en inglés sería The Bravest Tuberness of Life, la valiente terquedad de la vida, esta es una rama, esta foto es del 2014, ustedes ven de dónde sale la rama de este muro, del otro lado pues hay otra, y estos círculos concéntricos es porque cada carro que pasaba por allí, movía la rama y entonces cada hojita dibujaba esto. Esta es otra maravillosa muestra de Berraquera de la vida. Bueno, pero aquí no... Perdón. Esto es un árbol que sale en este poste, lo tumban y vuelve y arranca otra vez. Esta la tumbaron en el 2020, limpiaron esto, después volvió a salir otra vez, después la volvieron a limpiar, y las veces que he pasado, porque yo antes pasaba todos los días, por lo menos dos veces por ahí al día, entonces han ido, ya ahora desapareció, pero estoy seguro que va a volver a aparecer otra vez. Y como les conté, el 26 de septiembre la Corte Constitucional hace una audiencia por esta demanda que se presenta contra esta ley por la cual se declara el Patrimonio Cultural Nacional las Provisiones de Semana Santa y el Festival de Música Religiosa de Popayán. Y yo había escrito este artículo que por qué la luna llena también se le alombraron las provisiones de Popayán. Y resulta que entonces había no más 15 minutos, pero entonces acudo a ese artículo y muestra como 21 de septiembre de 2016 es el día del equinoccio, equinoctum, el día que la luna, que las horas diurnas y las nocturnas son iguales, eso quiere decir equinoccio. Aquí está el sol que se mete exactamente por el occidente ese día y sale exactamente por el oriente. Y ahí estamos a tres meses de el solsticio. Y esto es en el equinoccio pero del año pasado. Y aquí los quiero invitar también aquí está el link pero después se los muestro porque si me salgo ahora se me puede enredar. Este es yo vivo en este edificio donde vivo ahora cuando nos vinimos a vivir a Bogotá desde el año 2003 y me doy cuenta después de que el edificio que había sido construido por allá a finales de los años 80 el arquitecto que lo diseñó y lo localizó lo hizo exactamente con el equinoccio y esta es una chimenea que yo llamo el monolito porque en el equinoccio de marzo y en el de septiembre el sol pasa exactamente por ese sitio. Bueno, me voy aquí y ahorita vuelvo, no importa. O no, no me demoro. Lo que pasa es que esto es una ah, hijo de máquina perdón. no le digo bueno, es siguiéndole los pasos como no me he movido en un año el cosmos ha venido a domicilio y estas son esta esto que les estoy mostrando acá esta entrada es mostrando todos estos pasos del cosmos a lo largo del año termina el 31 de diciembre a medianoche acá están las conjunciones planetarias de la luna etcétera, etcétera y una cosa que a mí me ha hecho sentir bien y me ha hecho sentir útil en este encierro es que compartir esto por Twitter o en el chat de los vecinos y hacer que muchísima gente mire el cielo también veo otra de mis obsesiones que es pelear con la contaminación lumínica que es quitarnos el derecho al paisaje nocturno y ver cómo mirar el cielo le da tantísimo sentido a la existencia y vienen ustedes que muchas de las ciudades de las ciudades aztecas y mayas son en últimas observatorios observatorios estelarios aquí está saliendo el sol exactamente por el oriente aquí se está ocultando por el occidente esta es de 2019 y esta que les mostré a ustedes es de 2020 distintas fotografías después viene el 4 de octubre que es la fiesta en Colombia hay un festival que se llama el festival de San Pacho en la costa pacífica declarado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad es el día de San Francisco y en los países de tradición católica el 4 de octubre es el cordonazo de San Francisco es el día en que hay una gran tormenta eléctrica en el hemisferio norte y es bastante puntual a pesar de la crisis climática y todas estas fotos son tomadas exacto un 4 de octubre y si no ocurre el 4 ocurre en los días cercanos pero ocurre esta es otra esta es foto del mismo tiempo pero y estas son tomadas el 2 de octubre en Popayán del 2018 una gran tormenta dentro de dos días antes del cordonazo de San Francisco pero miren esta es una cruz que se cayó entre esas cosas cuando el terremoto la reconstruyeron pero aquí habla de una Ave María Santa Bárbara para que nos defienda de los rayos y esta es una alerta que hay en este hito del patrimonio cultural que es la Cruz de Belén que es hecha en el siglo XVII porque habla nos recuerda que ese es un territorio de rayos la toponimia los nombres están 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 marcando eso uno de los estudiantes de del doctorado el año pasado él era el como el como el administrador o el o el el gerente de una presa espero no equivocarme que se llamaba del mal paso en un sitio que se llama el mal paso y le preguntaba yo ¿y por qué se llama el mal paso? me dijo eso es un puente que donde iba pasando una vez una gente por ese puente ese puente se cayó y fueron a dar a la quebrada y se le puso el mal paso pues es que ese nombre quiere decir entonces ojo porque ese tipo de cosas pueden pasar aquí esto es de los en la Sierra de Santa Marta en estos días uno de los grandes líderes indígenas de Colombia en una comunidad que se llama San Cuama se acaba de morir de COVID precisamente estuvo durante muchísimo tiempo cuidándose allá en su comunidad y viene a Bogotá a una reunión y vuelve contagiado y se murió hace poco eso ha sido un golpe muy duro que llama sobre las precauciones pero aquí también hay una duda en un sitio que se llama Dibuya donde hay un rayo que es modéstia aparte el mejor rayo que he tomado en mi vida que fotografié en mi vida pero aquí mueren un rayo mata en una de estas casas sagradas que se llama Cancurua mata una cantidad de estos chamanes y la pregunta es cómo es posible que eso haya pasado y la razón es precisamente que es una comunidad que es la que sufrió más desplazamientos y que ese sitio donde estaban no es su sitio original sino que vieron que es un territorio que les asignó el gobierno porque habían sido desplazados definen ustedes cómo esos desplazamientos y eso de llevar gente víctima de la violencia armada o de la violencia estructural que es lo que pasa con mucha gente muchos campesinos que dentro del modelo urbanocéntrico se quedan sin territorio y su única posibilidad de llegar a migrar a las ciudades entonces conduce una cantidad de vulnerabilidades que también se convierten en amenaza como ya lo decíamos esto es ahí en Riohacha en Aguajir esto es una digamos un hito moderno como se puede ver allí pero que también marca lo mismo es una señal recordando que ese es un territorio de rayos después viene el 31 de octubre que es el fin de la temporada de cosecha y que es que se que se que se que se que se juega el 31 de octubre es el Halloween entonces son son digamos fiestas que heredamos nosotros de los nórdicos pero que tienen esa importancia después viene el bueno en los romanos la fiesta romana de las cosechas el All Hallows Eve que es que vuelve Halloween que es la víspera de todos los santos que para ustedes pues por supuesto que les voy a decir yo es importantísimo toda la toda la fiesta de los difuntos allá y después a partir de eso todas las fiestas tienen que ver con el fuego el 7 de diciembre que es la fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre perdón la víspera de la noche de las velitas y el día siguiente la fiesta de la Inmaculada Concepción ¿por qué? porque son fiestas que heredamos de los celtas heredamos de los nórdicos donde la oscuridad es total y entonces son todas fiestas para volver a llamar al sol y acá tienen esta importantísima yo veía ahora que una de las compañeras que se unió aquí a esta charla se llama Fátima Guadalupe el 12 de diciembre la fiesta de la Virgen de Guadalupe con este nombre Nahual que para mí es impronunciable de Guatatán que quiere decir la que procede de la región de la luz como águila de fuego entonces fíjense ustedes que esta deidad cristiana pues es un sincretismo que también viene de esta deidad que viene de los mayas esta foto la mostré yo allá cuando estuve en México en esa charla esto es cerca de mi casa y el 11 de noviembre se produce este deslizamiento yo comienzo un blog un blog que tiene 32 entradas haciéndole el seguimiento dice que quiere advertirnos esa loma y después esto quiere advertirnos la loma esto era el 11 de noviembre y esto es el 6 de diciembre se viene la montaña pero después esto es después y aquí aparece este personaje que ustedes ya identificarán aquí a la que yo llamo Nuestra Señora del Derrumbe que afortunadamente no duró mucho tiempo porque si no se habría vuelto un sitio de peregrinación con gran peligro pero que fue una coincidencia muy increíble y yo digo es el primer milagro de Nuestra Señora del Derrumbe y es que después de esto al día siguiente se viene la montaña sobre esta vía que es una vía de altísimo tráfico en Bogotá y cuando yo llego a tomar las fotografías encuentro que hay carros de bomberos ambulancias grúas buscando quienes habían quedado sepultados y repito que nadie en ese momento no estaba pasando nada bueno aquí ya vamos hacia el solsticio de invierno que aunque estamos en zona intertropical de todas maneras vamos el sol se va ocultando por su punto extremo en el hacia el sur 21 de diciembre es el solsticio desde el año 45 antes de Cristo en el calendario juliano después viene la navidad el árbol de navidad que lo lo importamos a nuestros a nuestros países también de las culturas nórdicas que adornaban árboles los vikingos y los celtas precisamente como esa fiesta para adornar la oscuridad la traducción tan linda del pesebre nos la trae Francisco de Asís viene el 22 de diciembre y viene después el 25 de diciembre ya el sol aquí se está todavía corriendo hacia el sur pero después viene lo que los romanos llamaban el 10 natal del 22 al 25 de diciembre que ya es cuando vuelve otra vez el sol a brillar y es increíble como cambia la calidad de la luz y todo en ese momento y aquí vamos avanzando 7 de enero entonces aquí viene una cosa muy interesante que son los carnavales 5 y 6 días de reyes carnaval de blancos y negros en Pasto que es una ciudad de Colombia el carnaval de Barranquilla el 17 de enero el carnaval del río de janeiro 40 días antes del 24 de febrero 40 días de la mañana y Mardi Gras ojo la víspera del miércoles de ceniza 9 de febrero de 2016 y 28 de febrero del 2017 o sea ayer fue Mardi Gras y es la víspera del miércoles de ceniza que es aquí me equivoqué porque no es 16 es 17 de febrero o sea hoy es miércoles de ceniza y entonces este es un ritual que viene desde la antigüedad también en que después de toda esta época digamos de fiesta de libertinaje de permisividad que son los carnavales entonces se entra en la cuaresma y 40 días después es el 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 domingo de el domingo de Ramos o sea la coincidencia tengo que arreglar esto lo preparé pero esto esto es esto es hoy hoy que día es hoy hoy es 17 claro hoy es 17 de febrero después vienen los festivales en Oruro antes que es 18 28 de febrero y el miércoles de ceniza que ya lo mencioné no aquí está el 17 de febrero del 2021 esto porque lo lo menciono aquí lo de Nueva Orleans porque resulta que ese carnaval de Nueva Orleans que realmente es el 17 el 16 de febrero es el martes graso que cambia de fecha porque va con la luna es un es el pico de toda una temporada de fiestas pero tuvo un valor importantísimo después de Catrina Catrina fue el año 2005 y en el año 2006 fue un ritual absolutamente sanador donde y ahí entró a jugar la comida tradicional la música y esas comparsas que suelen ser a veces como 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 barras bravas de los equipos de fútbol se unen se juntan para celebrar el martigrass este tiene que haber sido muy extraño porque ha sido en el encierro como han sido todos los carnavales pero lo que quiero yo aquí enfatizar es el poder sanador que tienen todas estas festividades ligado a música ligado a comida ligado a épocas del año y ustedes tienen que tener muchísimos ejemplos en México y si les quedan de tarea que los que los reconozcan y entonces esto ocurre después viene el 20 de marzo que es el otro equinoccio acuérdense que el septiembre se mete el sol exactamente por el por el occidente el 20 de marzo se mete exactamente por el occidente y la primera luna llena después de este equinoccio es domingo de resurrección o sea que el domingo anterior es domingo de ramos y por eso es que son fiestas móviles pero esto garantiza que en las procesiones la luna llena siempre salga a alumbrar ahí tiene usted el 21 de marzo que son fechas que cambian entonces lo que ya dije el primer domingo que sigue la primera luna llena después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte o de otoño en el sur es domingo de resurrección y el domingo anterior es domingo de ramos después ya viene entonces otra vez el 21 de junio que es el solsticio el sol quieto y entonces es cuando el sol se oculta más por el norte en los países del hemisferio norte es el día más corto del año y en los del hemisferio sur es el día más largo del año perdón en los del hemisferio norte el más largo y en los del hemisferio sur el más corto lindihuatana y esta es la copa ya en la ciudad mía que fue destruida en 1983 aquí se ve las las ruinas de la catedral una cosa muy interesante fue como la como la gente salía a a rescatar todas estas imágenes este es el el amo exiomo que curiosamente también es el santo patrono de una ciudad de Cuba que es Santiago Santiago de los Caballeros que es una ciudad también sísmica y el patrono también es el amo exiomo curiosamente esta iglesia se destruyó esta quedó bien en el terremoto del 83 aquí está el volcán Puracén un volcán activo y esta iglesia si era nueva y se destruyó también y después la reconstruyeron después del terremoto el volcán y como en el escudo de la ciudad está los ríos y está el volcán es decir hitos del patrimonio cultural que están haciendo referencia a dinámicas de la naturaleza que son actores del territorio esta es la cruz que les cuento que se destruyó ese día del terremoto del 31 de marzo del 83 aquí ya está reconstruida y aquí está el ave María Santa Bárbara para que nos defienda de los rayos y un padre nuestro a Jesús para que nos libre del comején 1789 ya sabían que el gran aliado de los terremotos para convertirlos en desastres es el comején o sea las termitas que se comen la madera de las estructuras y yo creo que en México debe haber algo similar aquí más es una pregunta que les dejo pero entonces aquí tenemos ese recordatorio el de los rayos y el del comején este tiene que ver pues con las tormentas eléctricas este con los sismos y otros que eso es un padre nuestro San José para que nos consiga una buena muerte una ave María la misericordia para que no sea total la ruina de Popayán y entonces viene todo este el terremoto de Popayán fue el 31 de marzo de 1983 en pleno jueves santo cuando no actuó la ley de Murphy por dos razones principales la primera ustedes saben la ley de Murphy la que dice que cuando algo malo puede suceder sucede pues la ley de Murphy lo que dice es en este caso ocurre un día festivo donde los colegios no había niños en la universidad no había estudiantes y a las 8 y 15 de la mañana si hubiera ocurrido en la tarde o en la noche habría habido una cantidad de muertos y la procesión de 1984 un año después de ser del terremoto que fue todo un rito de resurrección ahí ven ustedes al amo de las procesiones y ahí ven la luna llena bueno aquí algunas imágenes de todo ese ritual que ustedes deben tener unos maravillosos también allá y muy ligados a todo esto y como ven ligados a la luna ligados a los equinoccios muchísimas tradiciones se van renovando permanentemente este es un nuevo museo este muchacho es el escultor de esta imagen maravillosa este niñito estaba muy orgulloso y me contaba mi papá es él y mi papá hizo eso le digo pues su papá y yo le contaba quién era Miguel Ángel porque ese muchacho es un verdadero Miguel Ángel está ligada a las procesiones a esta fruta que se llama es una pasiflora popenovi se llama es una granadilla y se da solamente en esa época del año o sea que la sensación de Semana Santa está también ligada a esta otra parte del patrimonio cultural que es la comida tradicional el paisaje cultural el cafetero bueno aquí voy a acelerar porque resulta que a las dos de la tarde yo tengo otra cosa y paro aquí me voy hasta el final ya después quedan acá no quería no quiero terminar sin hacer mención a estos personajes los graniceros y los tiemperos los tiemperos y su relación con Gregorio y este fue un regalo que me hizo el popo un día que salía yo en una madrugada de Ciudad de México y todos estos diálogos entre los vulcanólogos académicos y los tiemperos y los graniceros es importantísimo y es importantísimo digamos fortalecerlos y recuperarlos estos son en los lados del Cusco ya mencioné la toponimia estos son mapas antiguos de Bogotá y esta es una calle que se llama la calle del volcán volcán en términos populares es un flujo de lodos además del volcán volcán pero también a los flujos de lodos a los deslizamientos y resulta que por aquí por esta realmente no es por esta calle sino por esta por esta otra perpendicular baja este río que es el río San Agustín que está sepultado por la calle pero este este nombre recuerda eso que son territorios del agua esto ya es moderno pero tiene que ver con todo el tema de los derechos del agua esta zona me preguntan por qué se llama el lago me preguntan por qué cada vez que llueve duro se inunde el lago la pregunta es por qué se llama el lago y es que esto que hoy es un centro comercial en Bogotá era esto y hoy de esto no queda nada la historia de Bogotá es muy parecida a la de Tenochtitlán y a la de Ciudad de México esto era un lago y ahora es ciudad compacta bueno entonces esto es en Mocoa una ciudad que en el 2017 tiene un flujo de lodos enorme curiosamente 31 de marzo en un aniversario del terremoto de Popayán ya mostraba yo esto pues muchísimas gracias y de todas maneras dejo de presentar y si hay algunos comentarios o algunas preguntas entonces pues encantado veo que hay 93 personas yo siempre llego con la curiosidad de ver cuántos sobrevivieron a la charla pero veo que aquí se reprodujeron o sea que me deja muy feliz muchas gracias doctor Gustavo en realidad hay más de 250 personas porque como se está transmitiendo en Facebook también entonces tenemos alrededor de 250 personas que se han conectado pues muchas gracias estimado Gustavo por la maravillosa presentación voy a permitirme leer algunas preguntas que nos hicieron llegar los participantes hay una primera pregunta que dice ¿cuál crees que fueron los factores principales que propiciaron que la enfermedad asociada al virus SARS-CoV-2 se convirtiera en una pandemia? bueno todo lo que estábamos mencionando pero especialmente el hecho de que ese virus pues digo tuvo la inteligencia no estoy hablando que diga que tenga inteligencia humana pero el momento en que ese virus nos convierte a los seres humanos en sus vectores y con esa capacidad de movilización que tenemos los seres humanos a través de barcos a través de aviones a través por vías terrestres por esos contactos estrechos que tenemos los seres humanos entonces nos convertimos en los vectores perfectos convertimos en los vectores perfectos y sobre todo era un virus era un virus mutante y yo lo digo y lo menciono también en ese artículo también cruzo los dedos para que no pase ustedes saben que el sustrato el hardware de estos virus es el carbono de los virus biológicos y el hardware de los virus informáticos es el silicio y resulta que el silicio y el carbono son dos dos elementos gemelos en la tabla periódica de los elementos yo digo ojalá no vaya a mutar en un virus informático porque esto que estamos haciendo aquí es un privilegio que tenemos y se lo debemos al silicio pero pero si llegara a haber una mutación pues ahí quedaríamos complicadísimos pero ahí también tenemos un desafío grande yo admiro mucho a la gente que a los a los marinos que en este momento recorren los mares guiándose por satélites por sistemas de información geográfica sofisticadísimos desarrolladísimos pero que en el momento en que falle ese sistema sacan un sextante sacan una brújula y saben orientarse por las estrellas yo digo en el momento en que nosotros esto yo le agradezco a las plataformas todo lo que quieran inclusive había una duda y es si aquí en estas reuniones virtuales se puede transmitir afecto y yo creo que sí yo creo que se puede transmitir calidez humana se transmite afecto se transmiten abrazos así como se transmite también odio porque también hay unas epidemias de odio que se transmiten a través de las redes sociales que son dramáticas pero pero también tiene muchísimo positivo pero nosotros nos estamos volviendo cada vez más vulnerables y más dependientes de esto entonces y acuérdense que todas estas plataformas tienen dueño y todos esos dueños tienen las llaves en algún momento uno de esos dueños resuelve apagar o apagar y entonces ¿cómo hacemos para tener un elemento alternativo? yo lo decía medio en risa medio en serio hablando de unas comunidades que están muy aisladas y entonces tiene que llegar la gente y yo le decía a la persona con la que yo está hablando tenemos que volver otra vez a recuperar las capacidades de la telepatía ¿por qué? porque si no ¿en qué vamos a quedar? ya no podemos depender de los chasquis como los como los incas pero bueno son desafíos que tenemos y que pagamos por el parte del precio de estar vivos en este momento de transformación planetaria profunda y esto que esto que comentas pues queda ahí para la reflexión ¿verdad? mi estimado Gustavo hay otro comentario por ahí en México seguramente lo conoces en Cholula donde se encuentra una de las pirámides más grandes del mundo nos comenta Jorge Arturo Rosas que hay una referencia también ahí en la iglesia como lo hay ahí en Copayán acerca de la caída de rayos hay una placa alusiva a esto y nos hace una pregunta Jorge Rosas que tiene que ver con la comunicación de los riesgos en algunos o hemos visto en algunos países la comunicación ha sido fallida ¿cuál considera usted que es la estrategia correcta para evitar esta que la comunicación falle? primero si me consiguen una foto de esa placa de la Lucía de los rayos en Cholula quedo agradecido eternamente segundo pues yo creo que en general ustedes deben haber sido criados también como yo en colegios católicos que a uno le enseñaban las obras de misericordia y entonces era vestir al desnudo consolar al triste visitar a los enfermos y enseñarle al que no sabe pero volviendo al ejemplo que yo les ponía en la escuela de heladeras una cosa fundamental que es enseñarle al que ya sabe pero que no sabe que sabe entonces cuando yo le decía a esta señora señora usted nunca ha habido hablar de resiliencia pero abra la mochila y miramos todo lo que usted sabe y verá que eso es resiliencia entonces yo creo que el desafío que tenemos es conectar estos conceptos de lo que hoy llamamos gestión del riesgo conectarlo con los saberes de la gente con los saberes cotidianos con lo que la gente que inclusive yo ahí tenía una idea errónea y he tenido que corregirla porque yo decía la primera función de toda mamá es hacer gestión del riesgo y efectivamente si es así mi mamá pasó su infancia su parte de su adolescencia en infancia y no desde su adolescencia en Chile y por ejemplo para mi parte de la educación desde que estaba chiquito era que por las noches tenía que dejar siempre unas velas y unos fósforos en la mesa de noche una linterna con unas pilas unas pantuflas por si había que salir corriendo dejar despejado el sitio de salida pero eso no era gestión del riesgo porque el concepto ni siquiera existía eso era y pongo siempre el ejemplo de la mamá la mamá que les enseñaba a los hijos cuáles son los animales peligrosos y cuáles son los animales inofensivos entonces los inofensivos son el tigre el león el lobo el jaguar y los peligrosos son el gallo la gallina el pavo el pato porque era la mamá lombriz enseñándole a las lombricitas entonces ahí estaba haciendo educación para la gestión del riesgo educación para la vida en la comunidad entonces poder ligar esos conceptos poder ligar esos conceptos con lo que la gente ya sabe la educación ambiental y uno de los desafíos de la educación ambiental es que pierda el apellido que no haya educación ambiental y educación no ambiental porque una educación no ambiental una educación que no nos prepare para convivir con el ambiente no es que no sea educación ambiental es que es mala educación entonces toda educación nos tiene que preparar para eso Todas las profesiones tienen que prepararle a quien las ejerce para dejar de ser plagas. ¿Cómo hacemos para poner la ingeniería, una ciencia tan bella, la arquitectura, todas, pero en función de transformar profundamente la cultura humana para no obligar al planeta Tierra a que nos saque? Bueno, pues acá quedan muchas inquietudes. Si alguna de las sesiones que tengamos con el doctorado la quieren hacer abierta, como es, y tienen otras personas, volver bienvenidas y bienvenidos. Y cuando haya oportunidad de volverme a encontrar con ustedes, pues mucho mejor. Y ya para esa vez verán la foto de la pirámide que el compañero nos ha anunciado. Estimado Gustavo, siguen llegándonos preguntas que quisiéramos que pudiera dar su opinión, ¿verdad? Una de ellas es de si... Espérenme un segundito, yo pongo un mensaje avisando que yo tengo ahorita una sustentación de unas tesis a las dos de la tarde, entonces déjeme, yo aviso que me demoro un poquito. Un segundo. Gracias. 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 Estimado doctor, gracias. Por los tiempos considero que vamos a hacer una pregunta más para poder ir cerrando con esta ponencia. ¿Considera que la pérdida de la integridad ecológica de los ecosistemas es determinante en la ocurrencia de epidemias que afectan a la salud pública? Total y absolutamente determinante. Y eso está quedando totalmente demostrado. ¿Está cerrado su micrófono doctor? No señor. Espérenme a ver, algo pasó pero no está cerrado. ¿Ahí ya me oyen? Sí. Sí, es absolutamente determinante y eso está demostrado ahora. Y es, digamos, la principal, porque hay alianzas entre países para la vacuna y todo ese tipo de cosas que son importantísimas y todo, pero la principal alianza, si queremos salir de esta crisis compleja que ya no es solo COVID sino que es COVID crisis climática y en otros casos como en el caso colombiano lamentablemente crisis sociopolítica, necesitamos, la principal alianza es hacer alianzas entre la especie humana y los ecosistemas, entre la especie humana y el agua, entre la especie humana y la biodiversidad. Podemos hacer todas las alianzas con las agencias de Naciones Unidas, con los organismos internacionales, entre países, que si no somos capaces de hacer alianzas con los ecosistemas y con el agua y con el suelo y con los microorganismos del suelo, entonces estamos perdidos. Y entonces ahí es donde cada persona que está aquí en la licenciatura, en la maestría o en el doctorado, que son personas que tienen distintas carreras universitarias, distintas áreas de trabajo, si cada persona se lleva ese virus, es decir, yo tengo que comenzar a ver cómo ejerzo mi profesión, cómo cumplo mi oficio, cómo cumplo mis responsabilidades, cómo dicto mi clase, de manera que me vuelva yo un vector de la convicción de que hay que hacer alianzas con todos estos actores no humanos del planeta Tierra, entonces creo que vamos a ir ganando, vamos a ir mereciendo la posibilidad de seguir formando parte de este planeta. Muchas gracias mi estimado Gustavo, agradecerte infinitamente tu participación y como comentario general nada más, si alguien requiere esta sesión, se la podemos compartir con mucho gusto. Voy a dejar el micrófono a nuestro director, el capitán Juan Antonio Vargas Reyes, para que él haga el cierre de esta excelente conferencia. Muchas gracias Gustavo. Claro que sí Isaac, mil gracias. Capitán, muchísimas gracias. No, al contrario doctor, fue un honor y un placer escucharle y sobre todo conocer toda la experiencia que ha compartido para toda la comunidad estudiantil y no nada más de México, ya lo comenté, en otras partes del mundo y sobre todo también en otras instituciones educativas que tenemos aquí en nuestro estado, estuvieron participando y estuvieron muy atentos, como bien lo mencionó el maestro Isaac, fueron en total 264 oyentes, tuvimos mucha audiencia y con muy buenos comentarios, excelentes comentarios diría yo, con esto cierro. Y más que nada queremos agradecerte mucho doctor, esta aportación que has tenido como siempre a toda la comunidad de protección civil y te enviamos un caluroso y muy fuerte abrazo para darte tu espacio, que tienes un compromiso ahorita allá en Colombia. Muchas gracias, muchas gracias a todos, enhorabuena. Estén muy bien, hasta la próxima. Y mil gracias de todo, de nuevo, por este afecto virtual pero cercano. Claro que sí. Gracias doctor. Gracias. 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 Gracias por ver el video